Wilmer López y Verónica Ruiz se llevaron la sorpresa este jueves en el Mercado Iván Montenegro y es que la libra de queso experimentó una nueva alza en su precio y compraron menos de lo previsto. Ya se compraban cuatro libras, se compran dos libras menos. Los caminos están de viaje devastados y no está entrando el producto. Entonces tiene un costo que sube más y nos afecta a todos. Había bajo, estaba más bajo, ahora está más alto. En este sentido merma esto un poco, el bolsillo de ustedes lo consumían. Claro, porque normalmente yo compro dos libras, de dos a tres libras y ahora pues solo una libra. Comerciantes aducen que el precio entre los 72 a 74 córdobas del queso seco es atribuido al reciente paso del huracán Julia y el daño que dejó en caminos de El Tortuguero y Guapí, desde donde los traen hacia Managua. La libra de queso seco la tenemos 72, el queso mozzarella 56 y el queso suave 56. Es que afectaron mucho los caminos. O sea, es un tiempo como que va a ir subiendo el queso, pero también es la lluvia. O sea, por lo del huracán, afectó mucho, mucho. ¿Desde dónde viene el queso? ¿Qué camino son los que hay? Nosotros lo traemos de Guapí, del Ayote y del Tortuguero. Son de zona montañoso muy largo. En cuanto al huevo, mantienen su precio entre 135 a 140 córdobas y reconocen los comerciantes es un precio alto el que los consumidores tienen que pagar. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.